¿Qué es la disfunción del réctil? Así como la disfunción del réctil afecta al hombre, afecta a su pareja, con la eyaculación precoz ocurre exactamente lo mismo. También afecta mucho a la pareja. La mujer tiende a pensar que el hombre es egoísta y que no se controla porque no le interesa el placer de ella. Es una tendencia muy común en la mujer. Porque claro, para una mujer demorarse en el orgasmo es sencillo y es hasta lo natural. Pero eso no ocurre en el hombre. O sea, para el hombre justamente lo natural es la eyaculación, la tendencia a la eyaculación más rápida. Y el control de la eyaculación es un aprendizaje que el hombre va haciendo con el tiempo, en el mejor de los casos. Entonces es muy importante que la mujer sepa que el hombre no es que eyacule y disfrute, sino que es una eyaculación que tiene un alto nivel de culpabilidad. Entonces es fundamental que la mujer entienda esa diferencia porque si no ella se va a llenar de enojos, se va a llenar de odio, de resentimiento por una creencia que finalmente es falsa porque el hombre lo que más quiere en ese momento es complacerla y el hombre con eyaculación precoz suele decir siempre que preferiría él no tener un orgasmo con tal de que ella lo logre.